Una muy esperada carrera popular, muy esperada por lo que conlleva, por el nombre que lleva, por el club que la hace y por el recorrido que tiene, que es la carrera de los cuatro santos, que se celebrará el próximo día 28 de noviembre. Yo le voy a dar la palabra a Diego, que es el presidente del club, luego a Mari y a Santiago para que expliquen todos los detalles de lo que supone esta carrera para el club, con los detalles técnicos y también la animación que lleva aparejada esta prueba popular. Este año, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a colaborar con una fundación de mucho arraigo y mucho prestigio, como es la Fundación de la Hospitalidad de Santa Teresa. Y bueno, la carrera tiene su sentido, tiene un sentido muy cartagenero. De hecho, el recorrido pasa por calles emblemáticas, calles del casco histórico, incluso calles que muchos cartagenos hace años que no pasan, a lo mejor desde la niñez. Entonces, hay una peculiaridad y un esfuerzo por parte del club cuatro santos y es que pueden ir niños menores de 14 años, los cuales no van a pagar para los 100 primeros. Eso sí, tienen que ir acompañados de un adulto. Esto es un esfuerzo que hemos hecho desde el club porque cada uno de nosotros tenemos familia o tenemos hijos o sobrinos y queremos implicarlos también. Luego, tendremos la entrega de los dorsales que será en las instalaciones del corte inglés en la tercera planta, en la planta de deporte. Serán los días 25, 26 y 27. Y la camiseta conmemorativa del club cuatro santos, que aquí la tenéis, es esta. Irá en la bolsa, como podéis apreciar. La característica es que lleva cada uno de los corredores que forman del club atletismo que hay en Cartagena. Y por detrás, si os fijáis, van todas las empresas que han colaborado y participan y nos patrocinan. Y la idea de amenizar, pues poner en varios puntos de la ciudad algo de animación para que el corredor, el senderista, cuando a su paso, pues tenga algo diferente, aparte de lo bonito que es nuestra ciudad, pues contaremos con los amigos del Quillo, de Tambores el Quillo, algo súper castizo también de Cartagena. Vamos a contar también con los amigos de los modernistas de Cartagena de mi alma, que estarán por el centro amenizando. Estarán los amigos gaideros de Celticue. Y como fin de fiesta, no, perdón, y nos falta también el amigo Don Sax, que estará en la famosa subida a la catedral. Y como fin de fiesta estará Stollen, tocando en el Parque Dolren, en el auditorio, una vez que se haya hecho entrega de los premios y todo. ¡Gracias!